Llegó el momento de la batalla final. Vengo de una tierra olvidada, en medio del desierto. Durante el día llegaba del norte un viento abrasador que quemaba la piel. Por las noches venía del sur un viento helado que congelaba los huesos. El viento no traía más que muerte. Pero el viento que acariciaba las colinas de Hyrule era suave y amable. Quizás ese viento es lo que yo anhelaba. Solo puede ser el destino que los tres portadores nos reunamos aquí otra vez. Allí donde el poder de la trifuerza hará que los sueños de los mortales se conviertan en realidad, al reunirse los símbolos del poder, la sabiduría y el valor, han de descender los dioses. Y quien toque el poder de los dioses, quien toque la trifuerza, verá cumplido todos sus deseos. El símbolo de la sabiduría ya es mío. Ahora, solo resta. ¡Guau! ¡Qué rápido! A puro puñetazo. ¡No temas! ¡No te mataré! Solo utilizaré tu cuerpo. Me imagino que nos va a arrebatar la trifuerza del valor. ¡Es hora de poner fin a nuestra historia! ¡No te mataré! 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 Ahí viene la risa de Ganon ¡Dioses! ¡Escuchad mi ruego! Que esta tierra vuelva a ser bañada por el sol ¡Que Hyrule sea mía! Quien toque la Trifuerza verá cumplido todos sus deseos Eso has dicho, ¿verdad, Ganondorf? Me salió el tiro por la culata A Ganondorf ¡Dioses de la Trifuerza! ¡Escuchad mi deseo! ¡Os pido el futuro! Conceded a estos niños un futuro lleno de esperanza ¡Destruid Hyrule! ¡La tierra del pasado! ¡Iluminad el futuro de esos niños! Ese Ganondorf sí que fue descuidado ¡Esto acabará también con nuestra lucha! Ganondorf, húndete junto con Hyrule en el abismo Ahí viene la risa de Ganondorf Huchad el segundo ¡Quadó Bengt delgado! ¡Estos brillantes! ¿El futuro? Que así sea pues, dejadme mostraros, mostraros vuestro futuro, si, permitidme mostraros, ¿cuánta esperanza os queda? Ah, no, no era celda la que tengo, te cubriré con el arco, dale duro a ese maldito Y listo Voy a meterle presión, bueno, él le está metiendo presión a mí Y listo Volte, vamos a mantenerlo ocupado Ups, nos acaba, hemos perdido un arco Y listo Y listo Toma Y listo Le estamos dando pa'l pelo Bueno Y listo Nos quedan tres hadas Y listo Oh oh Va a atacar a Zelda Oh oh, eso es malo Y listo Y listo y listo, le estamos dando una paliza a Ganondor, y listo, toma, bueno, nos le damos, le dimos antes de tiempo, y listo, toma, 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 y listo, y listo, a青年, listo, a 11am, listo, un000 1940. Yonatan, se me ha ocurrido algo, escucha, si le tiro con el arco y tú con el escudo, yo le tiro con el arco y tú con el escudo, ¿entiendes? Llegó el momento de ir a la defensiva, y listo, llegó el momento de cubrirnos, vamos, uy, falle, falle, ahora, esperamos, vámonos, y listo, le damos y, y llegó el momento del golpe final, Wow, esa batalla sí que fue épica, eh, jaja, el viento, sopla, el viento, Ganondorf se convirtió en piedra, jeje, que curioso, una piedra donde está empuñada la espada maestra, Y al fin derrotamos a Ganondorf, Jonathan Yonatan Hijos míos, escuchadme, he vivido siempre en el pasado, ahora lo lamento, No me he pasado un día sin ahorrar, sin añorar mi reino, sin desear que volviese a la vida, He vivido atado a esta tierra, a Hyrule, en eso éramos iguales, Ganondorf y yo, Pero vosotros, quiero que vosotros viváis, mirando cara a cara al futuro, quizás no haya nada allí, Pero aún así, debéis buscar un camino de esperanza, que os ayudará cuando vuelvan tiempos tenebrosos, Ahora debo partir, siento que os hayamos podido dejar un mundo desolado, Perdónanos, Eh, espera, ¿por qué no buscamos ese camino juntos? Tenemos un barco, lo encontraremos, Un lugar donde fundar el nuevo reino de Hyrule, Lo encontraremos, Ojalá, pero este lugar, No será Hyrule, Será vuestra tierra, Algo nos cubre para que no nos ahoguemos, Y estamos, Nos vamos fuera, Nos vamos a la superficie, Y el rey, Hyrule, Se queda, Eh no, eh, Junto con la hundida Hyrule, Con la ya hundida Hyrule, Ahora el bascalón rojo, ya no será más que un barco, He lanzado las semillas, Al viento, Ahí está Tetra, Ya no es celda, Sino Tetra, Y ahí está Komali, Y los piratas, Y Abril, Ya nos hemos reunido, Con los piratas, Con Komali, Y con Abril, Mmm, Ahí está Medli Makori, Y ahí está la música del juego, Y comenzan los, Comienzan los créditos, Y ahí están todos los personajes, Así se ven los créditos, Y llegó el momento de dejarlo por hoy, Y otro día continuamos, Y eso es todo por hoy, Si les gustó pueden darle click en el botón de gusta de acá, Si es la primera vez que se unen mi video suscríbete, Subo videos todos los días de acuerdo a horario a mi canal, Antes de despedirme, Voy a enviarle saludos a, Carla Velázquez, Lider Vintage, Elucio X, Aritza Vargas, Mega, 323, Nadia García, Supercell, Y Luda, Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, Y por su apoyo, Un saludo a todos y a todas, Y nos vemos la próxima, Hasta luego, Y llegamos, Te trae los piratas, Y yo con, El mascarón rojo, Link montado en el mascarón rojo, Y te trae los piratas en un barco, Al parecer, Link va a embarcar de nuevo una nueva aventura, Esos, Ese barco, El mascarón rojo, Es más pequeño que el barco pirata, Le va a Danclas, No toquéis el timón, Nuestro destino, Lo decidirá el viento, Y ahí está, Los habitantes despidiéndose de Link, Y Abril también, Y nos embarcaremos, En una nueva aventura, Y esto será, Otra historia, El fin, Muchas gracias por seguir la serie, Un saludo a todos y a todas, Y nos vemos la próxima, Hasta luego, Y nos vemos la próxima, ¡Gracias!